Buen día fans de Capeta, continuamos con el capítulo 2 del volumen 21 del manga de Capeta Vemos que Silva va a adelantar a Capeta en plena recta principal Y pareciera que todo está acabado para Capeta porque Silva se pone delante de Capeta en la curva 1 Pero Capeta cambia su trazada del exterior de la pista hacia lo más cercano que puede estar del interior de la curva 1 Y después de frenar primeramente, antes de que Silva lo haga, logra acercarse a Silva Y de esta forma vuelve a adelantarlo a Silva en lo que sería la novena vuelta de la carrera Ahora tiene que seguir manteniendo su posición Capeta Para obtener así el primer podio para un motor Estela en esta temporada Y de esta forma el podio dependerá de lo que hará un chico de 16 años Llegamos a la última vuelta Con un Capeta muy exacto y un Silva muy molesto porque Capeta lo ha bloqueado por varias vueltas Mientras que los de NOA muestran el cartel de que sigue acelerando Los demás equipos con motor Estela sorpresivamente Le muestran el mismo cartel en señal de apoyo Y aunque le dicen que esto nada más será por hoy Luego vemos que Silva Se posee frenada ya que Silva Ve que Capeta cambió completamente su punto de frenada en la última vuelta Y entonces, si sigue así, impulsándose cuidadamente Él puede chocar contra el neumático de Capeta Y bandera cuadro, la mágica caballero Kaneda logra el Grand Challenge Ya que se llevó a la pole position Hizo la vuelta más rápida de la carrera Y mantuvo el primer lugar de inicio a fin De esta forma, Kaneda obtiene además Su primera victoria en la Fórmula 3 japonesa Mientras que, segundo Quedó su compañero de equipo, Sebastián Delio Y por otro lado, el tercer lugar de la carrera es para Capeta Tiger Quien de esta forma obtiene su primer podio en la Fórmula 3 japonesa La primera para los motores Estela Capeta se baja del auto muy exhausto Pero le dicen que debe ir para la ceremonia de prevención Aunque sea imposible para él Que primero debe ir a pasar por un chequeo médico Luego vemos la ceremonia de prevención Con Kaneda primero y de alión segundo Mientras que el exhausto de Capeta Llega como pudo para la ceremonia del podio Y cuando Se sube por completo el podio Lo celebra Dando un salto Al estilo de algunas celebraciones De Michael Schumacher cuando ganaba Y bueno Este es el final Del capítulo del volumen 21 Por entrar a estar en el capítulo 3 Muchas gracias por haber suscrito para más Y no olvides dejar un like Salud